a la página de lanacion.com.ar y hacer un recorrido muy interesante para ir uniendo las piezas de este rompecabezas. Vamos a cambiar de tema, porque hay un escándalo en Necochea, porque hay un boliche que incitaba a las chicas a desnudarse a cambio de bebidas alcohólicas. Hay videos circulando por redes sociales y demás que se han viralizado y muchas de esas chicas son menores de edad. Un verdadero escándalo. Este boliche ya ha sido clausurado. Vamos a hablar con Jimena López, secretaria de Desarrollo Humano de Necochea, para que nos dé más información al respecto. Jimena, buenas tardes. Diego Zucaleja te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Diego. Bien, acá con el tema desde la mañana, desde ayer, desde que nos llegó el video que se viralizó en las redes. Sí. Contanos un poco, bueno, me imagino que no tenían conocimiento alguno de que este boliche tenía este tipo de prácticas allí, que se empiezan a enterar a partir de estos videos que estamos compartiendo ahora. No, en realidad nos enteramos al igual que el resto, con la viralización de un video que me llega a mí y automáticamente iniciamos una investigación de oficia y se procede a la clausura del lugar. El lugar ya está clausurado. Sí, ya está clausurado, sí. ¿Y cuáles son los cargos que se le imputan a los dueños del boliche? Eso particularmente lo maneja lo que es el área de gobierno y el área de concesiones, que tiene que ver con todas las habilitaciones de los lugares. Nosotros particularmente estamos trabajando con la fiscalía en lo que es la instancia judicial. Sí. Que también ahora pidió el allonamiento y fue allonado, está siendo allonado en el transcurso de la tarde. ¿Hay menores involucrados? Sí, sí. El grupo que se ve en el video, algunas de las chicas son menores de edad. ¿Y están notificados los padres ya? Sí, nosotros, a ver, las intervenciones que nosotros trabajamos con las chicas menores de edad son como cualquier otro tipo de situación que no toma estado público como tomó este video. Uno lo que hace es convocar a la familia o al adulto responsable, poner en conocimiento la situación de la que nosotros tomamos conocimiento. Iniciamos una serie de evaluaciones que tiene que ver con trabajar con los papás y trabajar con las chicas en esto que pasó. O sea, el nivel de exposición de las jóvenes fue muy alto. Muy alto, claro. Y obviamente eso genera consecuencias. O sea, es una de las chicas que está muy angustiada. Bueno, y nosotros lo que tratamos de hacer es de proteger, de que se puedan quitar, que el video pueda dejar de circular en las redes sociales, porque realmente el nivel de exposición y de viralización ha sido muy alto. O sea, que ustedes están trabajando más que nada ahora en la contención de las menores y en tratar de que este video que está circulando, de algún modo, deje de hacerlo. Y deje de hacerlo porque si no va a seguir estando. Y a ver, esto es una comunidad relativamente chica. Y el día de mañana cualquiera puede poner, como se busca en cualquier buscador, Casa Belli, que vuelva a aparecer el video y a revolver, a reflotar toda la historia. Y obviamente trabajar, a ver, esto que aparece es como la punta de un iceberg. O sea, que nos acude a todos a nivel comunidad porque son nuestros adolescentes. Entonces, también hay que empezar a pensar qué atravesamientos tiene la adolescencia hoy acá, por qué suceden estas cosas, qué pasa con nosotras mujeres que somos funcionales a la arenga de un otro que nos pide desnudarnos. En este caso es un adulto, ¿no? Además. En este caso es un adulto, exactamente. Un adulto en un lugar con presencia de otros adultos. Claro, que es un agravante sin dudas. ¿Se trabaja también en la prevención a partir de esto en Necochea? ¿O antes se lo hacía también y no funcionó? Nosotros trabajamos todo el año en las escuelas secundarias en un proyecto que tenemos desde el área de políticas de género, que tiene que ver desde desnaturalizar ciertos estereotipos del género, hasta nuevas masculinidades. Seguramente no hemos podido llegar a todos y hay cuestiones que también escapan a una intervención del Estado dirigida. Lo que sí nosotros acá estamos por ahí más focalizados ahora en lo que es lo individual de estas jovencitas y después, bueno, seguir trabajando en la misma línea. Nosotros hace ya más de dos años que estamos trabajando en las cuestiones de género, desde la dirección, con la provincia. Pero bueno, esto no deja de ser llamativo y también, si se quiere, escandaloso porque se viralizó. Pero a nosotros nos preocupa desde otro lugar, no por la viralización, sino porque esto pasa en una noche. Son jóvenes de acá, de la comunidad, por ahí es un lugar que asumen las chicas como mujeres en ese espacio. E insisto, por más de que haya muchas que digan, no, bueno, pero yo lo hice porque quise. No, no. Acá hay un atravesamiento cultural que tiene que ver con los estereotipos de género, en donde alguien te dice que vos te paqués la ropa y vos asumís que ese es el lugar que tenés que tener. No, y aparte, bueno, el tema de la voluntad, ¿no? Estamos hablando de menores. Este yo quise, en un adulto tiene un peso, en un menor tiene otro, ¿no? Tiene otro y en realidad, bueno, esta cuestión de... La voluntad se expresa con libertad y con absoluta conciencia de esa libertad y con responsabilidad, obviamente. Para un menor, bueno, eso es absolutamente distinto. Sí, corren otros marcos legales y la función nuestra es protegerlos. Entonces, ¿los padres estaban en Necochea o tuvieron que viajar? Quiero decir, bueno, porque también es un destino turístico esto. No, no. Sí, no, 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 no. Son familias de Necochea. Son familias de Necochea. O sea que todos tuvimos un acercamiento. De hecho, una de las familias manifestó estar en conocimiento de que había un video circulando antes de que circulara porque su hija se los había dicho. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo creo que en el momento las chicas, si se dieron cuenta que las estaban filmando, nadie midió las consecuencias de lo que estaba pasando ahí y de los ribetes que iba a tomar esto. Entonces, bueno, insisto, creo que nuestra función es poder limpiar, si se quieren, las redes sociales de este video por el momento. Más que nada para protegerlas, acompañarlas, porque esto no se termina después de que el tema deja de ser noticia. Acá hay algo mucho más profundo que esto. Jimena López, Secretaria de Desarrollo Humano de Necochea. Te agradecemos mucho el contacto con Café de la Tarde. No, a ustedes por llamarme. Gracias. Por favor, gracias. Nos vamos rápidamente.